Géminis, bienvenida de nuevo a mi canal Dani Astro del Tarot, muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Vamos a ver qué mensaje tiene tu alma gemela para ti, que es ese mensajito importante que tú necesitas escuchar. Muchísimas gracias por tu paciencia, se volvió una carta, muchísimas gracias por tu paciencia, estuve muy enferma estos días y por eso no había grabado más videos, pero acá estoy de nuevo. Este es tu mensaje Géminis, dice Mis sueños, he estado soñando contigo, en mis sueños nosotros somos libres y estamos enamorados o vivimos nuestro amor. Desearía que esto se pudiera quedar así para siempre. ¡Ah, hermoso mensaje Géminis! Estás en la mente de esa persona, vamos a ver este tarot que más nos dice, Estás en los sueños de esa persona, esa carta es mucho de esa intensidad que se vive con los sueños. Ese soñar todas las noches contigo Géminis, y ese anhelar que eso se quede así. Vamos a ver qué más quiere decir tu alma gemela. Vamos a ver Géminis. Tienes el 10 de copas. La suma sacerdotisa. La justicia. Mejor vemos esta parte acá. Tienes el 5 de oros. El ermitaño. Dos de bastos. Tres de copas. Nueve de bastos. Qué interesante. La fuerza. Tienes varios arcanos mayores. Tenemos una más. El 4 de espadas. Haremos ahí. En la base de tu araja. Bueno. Esta persona especial Géminis te ve como su todo, como que quisiera tener un futuro contigo Géminis, vivir juntos, tener un hogar, tener una casa con niños, con mascotas, como así como lo ves en la carta. Anhela esta situación contigo. Esa persona te percibe a ti Géminis como una persona muy intelectual, muy sabia, una persona con mucha espiritualidad, una persona muy balanceada, una persona muy íntegra, muy empática. Te ve como la suma sacerdotisa, o sea, como allá en lo alto te tiene en un altar. Hay algo impidiendo el amor de ustedes, pero tienen la justicia de su lado, la justicia hasta el derecho, así que se va a demorar, pero va a llegar la justicia. Hay mucho impedimento para que estén juntos, pero tienen cierta protección de que un dios, un guía espiritual, un algo más allá está intentando proteger esa relación. Hay mucha gente interesada en que ustedes no terminen juntos y han habido ciertos problemas económicos alrededor de la situación. Puede que tu persona, tu alma gemela, anhela estar contigo, quiera estar contigo, pero eso lleva un costo. Tiene un costo estar contigo. ¿Por qué? Porque esa persona está atrapada en una situación en la que lo máximo que puede hacer es soñar contigo, anhelar contigo, anhelar que las cosas se den, que todo se quedara como en sus sueños para siempre. Esa persona ha estado pensando, analizando, buscando una situación, una solución, un... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Puede que esa persona esté pasando por un divorcio, por una separación, por una liquidación de bienes, por algo económico, que si simplemente se separa y corre a tus brazos, eso le va a traer muchos problemas económicos. ¿Que esta persona lo anhela y quisiera hacerlo? Sí. Pero no lo puede hacer. Va a pasar un tiempo hasta que encuentre cierta solución, porque esta persona tiene dos caminos. Tiene la opción de o sigue contigo y avanza contigo, o busca otra salida, o busca, no sé, quedarse donde estaba, buscar otra solución. Hay algo que le impide muy fuertemente el estar contigo, y si bien estás en sus sueños y estás en su corazón y en sus anhelos, esta persona no haya todavía por dónde coger el qué hacer. Que va a tomar por opción que ustedes estén como amigos, que tengan una amistad, que la amistad fluya, que las cosas mejoren, como que avance una relación entre ustedes, pero inicialmente como amigos. Géminis, esta persona no va a decirte, ya corramos, fluyamos, hagamos, tengamos una relación. No, porque no puede. Tienes que tener paciencia y saber llevar esa amistad. Te va a doler mucho, Géminis, sí. Te va a doler, te va a pesar, te va a... Puede que hasta te arrepientas y te quieras alejar de esta situación, porque para ti, Géminis, es muy doloroso saber que encontraste una persona ideal, que los dos se quieren, que los dos se aman, pero no se puede. Y van a haber muchos intentos de levantarte y vuelves a caer y vuelves a caer, porque esa persona no está disponible todavía. Entonces, tienes que tener fuerza, tienes acá la carta de la fuerza, tienes que tener fuerza tanto física como emocional, de saber lidiar esta situación, de que tú digas, si esta es la persona ideal para mí, si yo quiero llegar a tener este 10 de copas y quiero llegar a tener esta felicidad, tengo que ser fuerte, tengo que aguantar, tengo que esperar, tengo que ayudar a esta persona que salga de esa tristeza, de ese dolor, de esa preocupación, de ese problema económico que tenga, de lo que sea que lo esté atando. Si tú quieres a esta persona, si tú la ves como tu alma gemela y quieres estar ahí, sé paciente, ser fuerte, resiste lo que ocurra, resiste lo que pueda pasar y trata de no trasnocharte mucho pensándolo, trata de no sobrepensar las cosas géminis, de no agobiarte con lo que pueda ocurrir, tú simplemente salta, salta como el caballo de espadas y yo voy con todo, voy a hacerlo, lo vamos a lograr, vamos a salir juntos de esto, vamos a poder triunfar. Es un proceso largo, es un proceso que puede durar hasta un año o 10 meses en el que esta persona se logre liberar de su situación, pero durante ese tiempo ustedes pueden estar construyendo muchas cosas, a pesar de que no se pueda formalizar una relación y tengan que ser amigos y amigos y amigos, esa amistad va a hacer que crezca entre ustedes una complicidad. una conexión aún más grande de la que ya tienen, un anhelar cosas, un ver un futuro juntos, van a crecer muchas cosas en este periodo de tiempo, entonces no te angusties tanto géminis porque no se den ya las cosas, porque no puede haber un futuro inmediato, porque este periodo de crecimiento les va a ayudar muchísimo a los dos, es un periodo que les va a ayudar a que las cosas mejoren, tienes acá el seis de copas que es una carta hermosa, van a tener un amor muy tierno, en otras cartas esto se representa como unos niños dándose copas llenas de flores, en el de Ryder, si no estoy mal, es como va a ser un amor tan tierno, tan puro, tan inocente, así como está la carta, que va a haber mucha complicidad, mucha ternura, mucho yo te apoyo, tú me apoyas, tal vez muchos regalos entre ustedes, regalos así que me dio un peluche, que me dio unas flores, que me dio unos chocolates, cosas así, a raíz de que esa amistad se arraiga, las cosas van a crecer muy inesperadamente, es como que si tenemos una amistad, pero nunca pensamos que el amor pudiera llegar hasta ese punto, nunca pensamos que las cosas pudieran avanzar tanto, esa energía es muy del paje de copas, es una persona tierna, es una persona inocente, una persona que quisiera avanzar contigo, que tiene muchos sentimientos, pero es un pequeño paje, así que todavía tiene muchas cosas que hacer, muchos caminos que recorrer, todavía no puede saltar a tus brazos géminis y decir, ay bueno, sí, de aquí soy, aquí me quedo, esta es la relación que yo quiero, todavía no puede llegar esa persona hasta allá, pero tienes cartas muy bonitas, muy de amor, hay obstáculos, sí, hay impedimentos, sí, pero no olvides que esta persona tiene en tu corazón, es como estás tú, en tus sueños eres tú, luego de ser un pequeño paje, va a pasar a ser un caballero de copas, es como que hay un avance aquí, un crecimiento, todo un ok, las cosas empezaron a mejorar entre nosotros, hay una conexión más grande, hay un crecimiento emocional, espiritual, hay una conexión y yo voy a dar un paso más allá, va a arriesgarse y va a pasar de paje a caballero a decir, me pongo mi armadura y voy con todo por géminis, voy a luchar por géminis, no voy a perder a géminis y se va a lanzar hacia ti, y tienes la carta del sol, es como que se demora, pero la felicidad llega, la culminación llega entre ustedes dos, es como no te sientas mal, no desistas de esta relación, porque van por muy buen camino, van a llegar a una culminación juntos, a una felicidad, a un, a un, que más te digo yo, como a una, a un nuevo comienzo en sus vidas, en el que van a poder estar juntos, tienes acá el as de bastos, hay mucho fuego en esa relación, hay mucha pasión, hay mucha ilusión física y pasional, que como que se han venido conteniendo de que las cosas avancen, porque pues tienen que estar como amigos, y las cosas tienen que permanecer como amigos, pero ahí hay un deseo y una pasión que no pueden esconder ninguno de los dos, tienes la estrella, tienes hartos arcanos mayores, tienes la estrella acá, es como que al final lo logran, logran estar juntos y siempre está esa ilusión, esa ilusión, esa, esa esperanza, esa, esas ganas de poder estar juntos, es como que al final la estrella nunca se quitó de ahí, aunque las cosas sean difíciles, aunque les toque tomar cierto tiempo, aunque no se puedan dar las cosas rápidamente, la estrella siempre estuvo entre ustedes, y tienes acá el juicio, puros arcanos mayores, es como, esto creo que ya le había salido otro signo, creo que fue Tauro, no me acuerdo, es como es un llamado divino, es por llamado divino que van a estar juntos, es algo que sí o sí tiene que pasar, que está en su destino, que ya estaba marcado, posiblemente sea un amor de vidas pasadas, y es como que el universo hoy dice, esto va a pasar, tienen una protección divina para que esto pase, simplemente hay que tener paciencia, están haciendo las cosas bien, están yendo por el buen camino, esto que esta persona está haciendo de tomarse el tiempo, de esperar, de no saltar tampoco ya mismo, a decir vamos a tener una relación sin medir consecuencias, está bien, es como, ese es el camino que había que tomar, esas son las decisiones que había que tomar, estás haciéndolo todo bien, y va a haber una recuperación económica, si bien esta persona puede que tenga que hacer un gasto, puede que tenga que, no sé, distribuir el dinero con una expareja, o no sé, algún juicio, una demanda, una tutela, no sé, lo que sea que tenga de problema, va a recuperarse, va a recuperarse rápidamente, a raíz de que las cosas entre ustedes mejoran, tú vas a ser como ese, como te digo yo, ese haz de la fortuna para tu pareja, va a decir como, es que las ideas que me da Géminis, la forma como me apoya Géminis, todo lo que me da Géminis hace que a mí me vaya bien, o sea, vas a ser como ese amuleto de la buena suerte para esta persona, y esta persona lo va a sentir así, es como, Dios mío, yo no tenía tanta buena suerte, a mí no me iba tan bien en la vida, a mí no me pasaban estas cosas, pero desde que Géminis está en mi vida, tengo mejores planes, tengo mejor suerte, tengo un mejor futuro, como que tú vas a hacer ese todo en esa persona, esos sueños que tiene sobre ti, esos anhelos que tiene sobre ti, todo lo que te pasa por su cabeza cuando se acuesta a dormir, es como que así va a ser, tú vas a cumplir todas las expectativas de esta persona, chuleas cada una de sus casillas, y tienes acá el 9 de copas, tienes el 9 y el 10 de copas, avanzas muy bien hacia ese amor, hay abundancia, hay reciprocidad, no es sólo de tu parte Géminis, es de ambos lados, es un amor que va a ser mutuo, que no es como que tú digas, ay, sólo me quedé yo amando a esta persona, y no me aman de la misma proporción, no, es un amor de ambas partes, los dos van a estar involucrados ahí Géminis, y vamos a ver qué mensaje, qué consejo te quiere dar este talón de los ángeles y los arcángeles, respecto a esta situación, o en general respecto a tu vida, vamos a ver qué consejo te quieren dar, no te dije con qué signos estás lidiando, tienes acá, a ver, miramos a Libra, tienes a Leo, tienes a Acuario, tienes hartos signos de agua, puedes estar lidiando con un Pisces, un Scorpio, un Cáncer, y también hay bastante fuego, pero el fuego lo veo más por Leo, vamos a ver cuál es tu consejo, tienes al Arcángel Gabriel, y tu mensaje es, felicitaciones, tú has hecho un excelente trabajo, es tiempo de moverte hacia tu nuevo proyecto, reconocimientos, becas, promociones, éxito en tu vida, es decir, ya has hecho lo que has tenido que hacer, has recorrido el camino que tenías que recorrer, ya sigue, avanza, busca tu siguiente proyecto, tu siguiente camino, tu siguiente anhelo, lo que sea que quieras hacer, porque simplemente vienen éxitos, reconocimientos, promociones, becas, todo lo que tú quieras hacer, esto también puede ir a esta carta va orientada, si tú quieres sacar una beca en una universidad, irte a estudiar, o cambios así en tu vida, también si lo quieres hacer, hazlo, porque este Arcángel está de tu lado, puedes pedirle al Arcángel Gabriel, iluminación, ayuda, ponerle su evaluación, buscarla en internet, y bueno Géminis, esto es todo por hoy, déjame saber en los comentarios si la lectura resonó contigo, espero que te haya gustado, que te ayude, que sea una guía, y nos vemos en una próxima lectura, adiós.